Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy, chavales, os voy a dejar con una partida en el mapa del canal que jugué ayer en directo junto a Caramelo La verdad que salió una partida bastante, bastante guapa Y como bien podéis ver en el título del vídeo, vuelve la escopeta de la vuelve La mejor escopeta del juego Y como digo, es una tremenda partidazo la que me saco con esta escopeta Así que, amigos y amigas, dejad un like, suscribiros al canal, seguidme en Instagram Y ahora sí que si pasamos con el vídeo, vamos allá Madre mía Díceselo Bueno, me pueden tirar una piña aquí, más tarde no es fácil No, no, tienes ahí una escalera y otra en la puerta Vale, pues si llena muerta ¿Bueno? ¿Malo? ¿Puedes pegar un copetazo? Te hay que ir haciendo el mongolo Vale Coño, no había acordado esa ventana, tú Tía, llevo tiempo sin jugar este mapa, eh Twitch tocada Le quería meter el guantap Vale, una ventana Es la Twitch Eh, tengo una abajo Tienes a darme igualmente Vale No, no, la verdad que me han dado un toquecito de atención Vale, aguantamos Estamos bien Están, están, están Aguantando ahí fuera Mira, eh, verde Va a ser como un titán de perro ¿Eso dónde ha sido, tú? Vale, nada, arriba uno Eh, es una arma En puente Bueno, en bridge Vale, tengo que vender la posi, ¿vale? Uno lleva entero Vale Vale, que está cubriendo el compi Vale, ahí con mi cura atrás Tienes que tener uno fuera, ¿vale? Sí Me pensaba que no me iba a ver el pavo Buena, buena, buena Estaba tirado, qué buena Buena, buena, buena ¿Estaba tirado el último? Eh, sí No sé qué ha pasado Me pensaba, me pensaba Sí, no me tiraba Me pensaba que no me iba a mirar Oye, vale, no me iba a mirar Estoy con la escopeta en mano Me da igual No voy a cambiar de pistola Pero sí me había visto el pavo Va, a suerte, no pasa nada Igualmente está bien, mero Buena ruenda Buena, buena, buena Una rondita, ¿eh? ¿Cuánto ha sido? ¿Tres, no? Dos, vale No, dos, está bien Y ahora sí que me voy a poner Escudo desplegable Me hace falta un escudo así guapo, eh La verdad Me hace falta así Un escudo así De esos potentes, ¿sabes? De esos que Sí, pero en defensa Sí En defensa Acunde La verdad En defensa Acunde Bastante, sinceramente Es que debería haber un personaje Con un escudo, tío En defensa Para hacer de ahí competencia A ver, como tal Si en plan otro diferente Que hiciera Pero ¿qué le pondrías tú? Por ejemplo, gente Idea, ¿vale? Esto si va para vídeo Que concluyo que sí Tanto en el mío Como para Pablo y tal ¿Qué personaje haríais? En defensa Que se incluyera Como con un escudo ¿Vale? Al igual que class Pero ¿qué haría? ¿Vale? Algo nuevo Algo innovador O alguna mezcla de algo Escudo andante, brother Literalmente Que vaya con un escudo andando Eso es lo mejor Que puede hacer Voy ahora mismo Sí, pero ¿cómo sería? En plan Si es totalmente blindado Sería Como un montaña Pero no se Como una vida Como el escudo de Blapper Podría yo Vale, a un cerrado Esto, perfecto No tan poca vida Como el escudo de Blapper Porque eso es lamentable Pero algo del estilo Pero literal Si puedas ir con un escudo Andando O lo que sea Tipo parado O lo que sea Lo mejor ¿Quién se va a quedar cubriendo Hodge? Máquez, thank you Nosotros nos hemos marcado Dentro de punto Gua, tú No he puesto No he puesto No he puesto No he puesto ¿Cómo quedaré yo? Ok ¿Cómo? ¿Aquí tú? Sí, ¿no? Sí, bueno Se activa ¡Epa! No, no me paro abajo Yo ya ¿Qué? ¿Hay gente aquí? ¡Melo! Sí, hay gente Pues quédate Quédate si quieres Gente fuera de baño Vale Es bastante tocada ¿Vale? Vale ¿Vale? ¿Ese era? ¿Vale? 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 Un pavo de esta ventana A ver si me pasa, tío No sé si me va a pasar El pavo Yo creo que sí Tienes monte arriba, ¿vale? Sí Están pujeados En el baño Ahí están Entra, entra Perfecto Vale Nice Dislock, morda Opa Vale, ya duraba Vamos a protegerlos Defensas listas Vale, ya puedo levantar Por aquí un poquito Amarilla, ¿eh? ¿Amarilla? Ya, cuidado No hay nada No está reforzado, tío Amarilla No, no lo sé No, no lo sé Sí ¡Oh, polona! ¡Oh! ¡Qué buena! Me ha abusado Despacito, ¿eh? Mira qué pinta Me ha cortado Con la escopeta, tú ¡Dios! Locura, tú Locura, tú Joder, bach ¡Qué buena! ¡Hostia! Son cuatro, ¿eh? Vamos a aprovechar el bug, tú Rápido, rápido Aprovecha Seguridad, mapas Ela Vamos, vamos, vamos Dime, dime Yo soy de eso En plan de que cojo un personaje Y no lo suelto hasta que Hasta que acabo la ronda, vaya A partida A mí me ha hecho gracia Porque te pregunta ¿Hay alguien amarilla? Y ella me dice No lo sé Está literalmente la Twitch Y está al lado suyo, tío Pero porque, a ver Yo he piqueado No había nadie Y ha sido justo eso De esconderme Y el tío, fíjate Acaba de empezar a pusear Sí, no, no Te estaba puseando ya Sí, sí, sí Qué locura, tío Qué locura Vale, pues Va para allá tú Zona de mapas ¿Cómo ha cambiado la zona de mapas? ¿Tú te acuerdas Del antiguo mapa de canal? Que eran dos edificios Sí, pero no mucho, tío Fua, pues yo me acuerdo bastante Sinceramente Sí, a ver Bastante Pero ahora mismo no sé decirte Cómo eran mapas antiguamente Uff Pues La zona de arriba Me acuerdo Que era una locura El tema de la ventana Para entrar al servidor Es verdad Que habían como cinco ventanas alrededor ¿Tú te acuerdas de eso? Dios, es verdad Era súper oscuro Y todo lleno de Como de rendijas Para pillar píxeles Sí Ha cambiado todo, ¿eh? Sí, sí No, pero tampoco te creas La estética la han mantenido Porque si te das cuenta La bomba de arriba Antiguamente Estaba también compartida Con la bomba del servidor Y también estaba el puente ¿Tú te acuerdas? El puente ese ¿O no? Había un puente El pasillo largo ese No Yo me refiero El pasillo largo ese Que tenemos arriba En la zona de arriba Yo creo que No Ese no estaba El puente como tal Es verdad Estaban No, eran dos casas Separadas directamente Solamente estaba El pasillo largo ese abajo Cierto, cierto Y por eso cuando pusieron Este rework Era tan guay, ¿no? Porque tenían ya como Dos ratuaciones para rotar Antes solamente era uno Era atacar Cortar una persona Cortando Y hasta ahí nadie entraba O sea Beto, ¿te vienes conmigo arriba o qué? Eh, vale Vale Tienes ejerciendo función de support Literalmente jugando para el equipo Así que de momento Vene, vene Que no tienen granadas Que no rompan cositas Ponme aquí un Un guamaya En el spot justo Ahora te digo A ver dónde está Justo aquí Vale, sí A ver, a ver Vale Voy a poner esto aquí De hecho, más defender eso Más defender igual que antes Yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí O sea, lo ideal Diciendo que la zona de puente Le apena a ti un par de armas Así que tendrías que poner las armas un poco más ¿Has refuerzo a Trump y ya? Eh, no Las podrías quedar incluso así No, no, no Porque no vamos a estar cubriéndola como tal Yo por lo menos No, no, pero me refiero Vamos a estar aquí Si o sí, ¿sabes? Ya Lo vamos a irse por uno al 100% Vale Yo te lo pongo aquí en las caderas Vale Eh, alguien con escopeta Tú, se ha picado Voy a dejar y me retaccione en punto Eh, ¿cómo que en punto? Aquí, aquí, aquí Sí puedo salir un poquito todo Recargo Vale Eh, guame, guame O sea, Amaru ¿Han ido a Amaru? ¿Cuarta? Uf, vaya hostia Me ha pillado justo que mierda hasta la mano, tío Cuarta, ¿no? Vale, bien Ok, bonito Vale, hay uno aquí ¿Puedo baitearlo si quieres, eh? No, tranquilo ¿Puedo? El agrilo Puta Amaru Me ha pillado la... Vale, me he cargado una La última está arriba En el techo todavía ¿Cómo os lo he viento a la escopeta, loco? Bueno Qué bueno, qué bueno La techo todavía estaba arriba Ahora vaya pago, tío Vaya pago Pero arriba en el techo, ¿sabes? Sí, 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 sí Por eso, bonito carrito, ¿eh? Madre mía No, sí, la verdad que con la escopeta volando Ya te empezó a jugar con ella La verdad Antes estaba todo enfermo, ¿eh? Buah, Caramelo Y lo has probado a la cara Uy, Caramelo Quiero jugar R-Series más que para jugar con él O Caramelo De verdad, de verdad Enamorado Estaba en celo, tú Tal cual, ¿eh? O sea, es como un perro en celo Buscando algo Seguro salir a la calle A ver si... Eh... Vale, pues... Me voy a pillar... No, un Sledge es muy básico Es muy clásico Vale, me he hecho amarilla Qué guapa como suena este alma, ¿eh? Sí, la verdad que sí Eh... Amarilla Vale, podríamos rushear esto Espera, espera, espera Ahí una señora Valkyria, ¿eh? Sin cargador Vale, igual va a negar, por favor Ahora con cargador Vale, esta Valkyria Si se acerca a la ventana Se va Tú estás... Vamos por aquí Aguanta que le damos, ¿vale? Vale, aquí en amarilla Va a ser imposible El mute está en las escaleras de amarilla Y la Valkyria está en el pasillo Vale, son dos Pues espérate que entramos directamente por vestuario No te vayas ahí, ¿vale? Que me vendes Y osito aquí a vestuario Vale, tenemos un tío justo detrás, ¿eh? Hay otro, hay otro, hay otro, brother Hay tres personas amarillas La Valkyria, el Rook y la Ela Ahí la morda Hay otro más, ahí ¡Ah! ¿Cómo hay otro más, gente? La feciera Un poquito Cande, tienes una persona amarilla Vale, hay uno arriba del todo Vámonos La ECO está bajando amarilla Esto ya me lo Habrá más gente aquí Me quiero meter ¡Me tete, me tete, me tete! ¡Me tete, me tete! ¡Me tete, me tete! ¡Me tete, me tete! ¡Me tete, me tete! ¡Hotrampilla que puede estar abierta! No creo, ¿no? Bueno No, vale Hay que estar en hielo No, vale No me voy a dejar, eh ¡Eeeeh! ¡Nice, tú! ¡Que buena, que buena, que buena! ¡Sí, señor! ¡Buena, buena, buena! ¡Nice! Una ronda y partida, eh Está guapa la careta mía, tío No me acordaba No, estamos guapas, sí, sí ¡Estoy de boni, eh! Estoy cambiando el color, para que sea rojo también ¡Bonito!